¿Qué tal amigos del Face? Bienvenidos a la información. Resulta que en la Ciudad de México, en la Fiscalía General de la República, se hizo presente el senador morenista Alejandro Díaz Rojas Durán para presentar una denuncia en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por diversos delitos que le imputa. Ahora, esto, aunque es una denuncia, no deja de tener trascendencia porque es el inicio de una averiguación que se profundizará de acuerdo a los informes que fueron proporcionados a este noticiero. Y tiene mucho el interés de altas autoridades del gobierno federal en que se lleve a cabo las investigaciones de esta denuncia que fue presentada en contra de Javier García Cabeza de Vaca. Por otra parte, les informaremos que de buena califican la acción, la acción que se está llevando a cabo y que es una campaña que se lleva a cabo por parte de personas altruistas para llevar beneficios a todos los infantes, principalmente de las colonias. Es una campaña que principalmente está llevada a cabo para que se dé el buen comportamiento de los niños y sobre todo se lleve a cabo una alimentación que es el desayuno que se está ofreciendo. Ojalá que esta campaña dé buenos resultados y sea permanente, no únicamente que se presente en unos cuantos días. Mientras tanto, vecinos están protestando en contra de personas que todos están llevando. ¿Por qué? Porque las autoridades policíacas no hacen nada por combatir a este tipo de delincuentes. Son personas que van pasando por la calle, ven una bicicleta, se la llevan, ven una pelota y se la llevan. Al fin y al cabo, Matamoros no tiene vigilancia policial que en estos momentos, afirman los vecinos que están denunciando este hecho y que quieren que se combata porque no es justo que se les compren juguetes a los niños y a ese tipo de delincuentes se los lleven como si nada. Mientras tanto, los directores de escuela están recibiendo indicaciones por parte de la Secretaría de Educación Pública para que se lleven a cabo las inscripciones y se den todas las facilidades a los niños que van a inscribir por primera vez. Con los que ya están inscritos, que son los que de segundo para arriba, con esos no batallan porque la documentación ya la tiene controlada la Secretaría de Educación Pública. Los que van a primer año son con los que se está batallando y son con los que los padres de familia se deben de preocupar por llevar a inscribir a los niños y que ya queden inscritos para siempre. Por otra parte, dicen que que los viejos vicios de la Convención Federal de Electricidad no se retiran. Es muy común que se queje la gente de los sucesivos que vienen bastante abultados y aún siguen y seguirán si no se le pone remedio de esta situación. Además de que se abusa en contra de los cobros hacia los los que somos los consumidores de luz está que los que trabajan en la Comisión Federal de Electricidad no pagan ningún 5 y sí tienen todo eléctrico en su casa. Eso no es justo afirman la gente y se debe buscar la manera de terminar con ese vicio que es pues que es un vicio muy pesado para la economía de todos los mexicanos. Por nuestra parte está la información que tenemos ese día. Agradecer mucho la atención y lo esperamos el día de mañana. Recuerde usted que hay que portarse bien para que le vaya mejor. Se despiden sus amigos. Héctor Solís y Jesús García Rodríguez. Pásenla muy bien.